Me siento muy contento de compartir con ustedes esta gran noticia que es de gran relevancia para toda la comunidad universitaria, especialmente para quienes formamos parte de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy hicimos un ensayo general previo a la apertura del laboratorio de diagnóstico e investigación en salud, que será el día de mañana, en donde se hará la determinación molecular de este nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2, con todos los lineamientos de bioseguridad y las especificaciones que marca la Secretaría de Salud. El día de hoy, junto con la doctora Berenice Illades, hicimos la revisión de todos los procesos en cada una de las etapas del diagnóstico molecular del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en este laboratorio que ya se encuentra listo para su apertura el día de mañana. El laboratorio cuenta con un área destinada para un consultorio médico, en donde será la valoración clínica del paciente y se le darán las indicaciones para que posteriormente pase al área de toma de muestra. En esta área, personal capacitado y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, tomará los exudados faríngeo y nasofaringeo para después pasarlo al área de extracción de ácidos nucleicos. En esta área se lleva a cabo la inactivación de la muestra y la extracción del RNA viral que sirve para posteriormente pasarlo al área de RT-PCR en donde por medio de una mezcla de reactivos se amplifica el genoma viral y de esta manera se puede saber si el paciente es positivo o negativo. Todo este proceso se lleva a cabo en equipos muy especializados con los cuales nosotros contamos en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Todo el personal que lleva a cabo cada una de las fases se encuentra altamente capacitado ya que está dirigido y coordinado por doctores en ciencias y por estudiantes de posgrado que de manera rutinaria realizan estas técnicas moleculares en los laboratorios de investigación en donde se encuentran. El laboratorio se encuentra listo para iniciar operaciones y lo ponemos a la disposición de la comunidad universitaria. Ha sido un gran esfuerzo de muchas personas de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas, la doctora Berenice Illa de Salliar y reconocemos también la disposición del rector Javier Saldaña para apoyarnos y llevar a cabo la realización de este objetivo. Queremos decirle a toda la sociedad que la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas refrenda su compromiso social de contribuir al mejoramiento de la salud de los guerrerenses. Gracias. 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 Gracias.